Música 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 ¡Gracias! 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 Si no tienes que hacer nada, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡¿Por qué te dicen eso? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Let's go. Chapter 3 ini kita pakai. Apa ini? Majima Goro. Wah isi nak kau. Majima Goro eh. Kita pakai. Makna hero yang lain ni. Kiranya ni. Satu lagi hero yang diperkenalkan di Yakuza Zero. Tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Okey. Sini boleh save. Tapi kita save dulu. Kita keluar. Kakberk. 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 Budak yang tadi tu. Yang layan. Gas yang mabuk dia. ¿Por qué no? Ok, ok Ya. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 Who's this old man? Who's this old man? No, no. No, no, no. ¿Qué es eso? ¿Hm? Hm No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. Yeah, let's just check the color brown shirt. ¡Vamos! ¡Y sepáis del canal! ¡Pues descanso! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Ah? Let's go, baby ¡Ay, no! ¡Uy, no me ancho, ya da yo! ¡Ay, no me ancho! ¡Ay, no me ancho, no me ancho! ¡Ay, no! Casino? What the heck Okay, ada casino dalam game ni Eh, belum berjudi kita depan ni Luar nampak buruk, belum masuk, no kau ¿Qué pasa? Hello Sorry, I'm just waiting for a seat I'll be waiting for a little to wait I'm waiting for you Sorry, sorry I'll be waiting for you Si, si te guste, te voy a tener una bebida. Si, no te guste, no te voy a esperar. ¿Dónde más allá? Estamos aquí para recon ¿Qué es lo que...? Oh Alright Okay Uh-huh Hm ¡Hum! ¡Woo! ¡Ní! ¿Qué? ¿Qué es? ¿Qué es un rayo? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!